buenos días buenas tardes buenas noches aquí martín bienvenidos a mi canal paseante en el día de hoy les traigo un vídeo de esos que son los necesarios para tener guardado en algún rincón de youtube como lo es el dato el consejo que tenés que tener en cuenta en el caso de que vengas aquí a santiago de china así que adelantándome a todo lo que se va a venir luego les hablo a los extranjeros oa los que son de otras regiones también que me dejen sus comentarios en el caso de que les haya sido útil esta información y en los que son oriundos de esta bella ciudad como lo es santiago por favor también dejen sus comentarios que los leo también voy a estar dejando aquí abajo mi instagram no tienen también el link en la descripción de este vídeo en donde van a poder ver respuestas de vídeos anteriores o también trivias o información relevante en el caso de que vayan a venir aquí a santiago de chile y como sé que es un vídeo un poco más largo les voy a dejar los títulos en la descripción para que vayan siguiendo loco se les pareja arrancamos antes de empezar les dejo el punto número cero ya que con el protocolo que hay frente a la pandemia va cambiando sobre la marcha es muy necesario revisar y chequear estos requisitos antes de ingresar a chile es por eso que voy a estar dejando los links de el plan paso a paso que es para ver la situación comunal el link del min sal que es del ministerio de salud y por último la del ministerio de relaciones exteriores para ver los requisitos de ingreso y de egreso del país mi primer punto va a ser el transporte desde el aeropuerto ya que es un punto muy necesario para entender cómo movernos a partir de que llegamos al lugar de destino en el aeropuerto tenemos tres opciones que son las más utilizadas el taxi oficial el centro puerto del turbús y las trampas bueno el taxi oficial es el servicio de taxi autorizado para operar en el aeropuerto de santiago el valor que tiene depende de la comuna que te dirijas y se puede pagar en el mismo stand o al mismo chofer con tarjeta o en efectivo tiene un servicio privado de autos tipo sedán o también detrás el punto positivo es que es desde el aeropuerto hasta la puerta de tu alojado donde los puedes encontrar si venís de afuera luego de hacer aduana allí tienen un stand sino dentro del aeropuerto y si no tiene una de las primeras puertas de salida bueno a diferencia del servicio que ofrece el taxi oficial este servicio es un sistema compartido es decir a llenar cupos o a que la empresa lo determine basándome en la página de Delfos que es una de las empresas operadores de este servicio el valor de un pasajero desde el aeropuerto de santiago hasta zona de la moneda tiene un valor de 7.500 pesos chilenos esto es aproximadamente 9 dólares y si queremos contratar la van para nosotros porque somos un grupo grande calculando el mismo punto de recepción al mismo punto de destino tiene un valor de 28 mil pesos chilenos esto es un total de 40 dólares el pago puede ser con efectivo con tarjetas o con transferencia bancaria se puede realizar una reserva desde la página web y pagar todo desde allí el centro puerto o tour bus es un servicio de buses que tienen como finalidad acercar a la gente que sale del aeropuerto a la zona del centro esto es muy interesante ya que muchos trabajadores del aeropuerto utilizan es como una suerte es el único servicio público que llega al aeropuerto para los que son extranjeros o mejor dicho para los que lo toman de vez en cuando tiene un valor de 2 dólares con 50 y si no tiene obviamente valores más reducidos para la gente que lo toma todo el tiempo por el centro puerto tiene paradas establecidas entre el aeropuerto casa de los héroes que es la zona la moneda la zona central mientras que el tour bus tiene varios ramales como se puede ver a la terminal de la alameda a la moneda a maipú y a las rejas se pueden encontrar los stands dentro del aeropuerto luego de hacer aduanas igual que el taxi oficial va a ver están allí y se puede pagar tanto con tarjeta de crédito o con efectos sino fuera del aeropuerto en la segunda vía es decir la paralela a donde se encuentra el taxi oficial o las van vamos a ver las paradas de los del centro puerto de turcus con sus respectivas garitas y allí también se pueden realizar los pagos si son uno o dos pasajeros para mí el sistema más recomendable es tomar cualquiera de estos dos servicios de buses bajar en la estación de metro pajaritos desde allí toma el metro en esta estación podremos comprar la vip que es la vip en el próximo punto de la vida es una tarjeta de sistema prepago que se utiliza para poder viajar en el metro o en los buses dentro de la ciudad de santiago se puede adquirir por mil quinientos cincuenta pesos chilenos es decir dos dólares y se puede conseguir en estaciones de metro o en puntos víctimas tenemos que tener en cuenta que el sistema de tarifas está segmentado por horarios como podemos ver la hora punta es de siete de la mañana a 8.59 de 18 horas a 19.59 la hora valle de 9 de la mañana a 17.59 y de 20 a 20.44 la hora baja de 6 a 6.59 de la mañana y de 20.45 a 23 como aquí el sistema de transporte es integrado es necesario saber que si deseamos tomar un bus y un metro dentro de los 120 minutos se cobrará sólo un pasaje con un costo adicional dependiendo de si el horario junta de 100 pesos más es decir 13 centavos de dólar o si es valle 20 pesos más que son 3 centavos en la página web podrán encontrar más detalles acerca de este sistema integrado de cómo se usa cómo funciona de los valores y también de los centros de recarga punto número 3 a tener en cuenta el uso de las tarjetas de créditos aquí en santiago está muy masificado su uso y realmente se puede comprar absolutamente de todo con las tarjetas gran porcentaje de los locales comerciales lo aceptan y son muy muy pocos los que te cobran un extra por el uso tal como les indicaba antes desde que uno llega al aeropuerto de santiago para poder llegar a su alojamiento no es necesario el cambio de efectivo de hecho todo se puede hacer con tarjeta todos los puntos que les di antes se pueden pagar con crédito o con débito pero si traes efectivo para cambiar el próximo punto para dentro del aeropuerto de santiago hay casas de cambio obviamente los valores no son los mejores son muy poco favorables para los turistas pero bueno si es extremadamente necesario o si no se está bancarizado y solamente se encuentra un efectivo podemos recurrir a ellos es necesario también saber pero si no si podemos venir con algo desde nuestro lugar de origen o podemos tarjetear todo hasta llegar al centro les recomiendo que vayan a la calle agustinas en la zona de la moneda es el pleno centro santiago allí podemos encontrar una casa de cambio al lado de la hoja hablando de casa de cambio para que yo pueda seguir generando este tipo de material no te voy a pedir peso no te voy a pedir peso solo te voy a pedir tu suscripción así que me ayudaría muchísimo a darle re barato como quinto punto ya que venimos hablando del aeropuerto no me olvidaba de lo que quieren alquilar un auto lo pueden hacer y hay bastante oferta pero no me quiero detener en eso sino que acá lo importante es hablar de la tolerancia cero de alcohol tenemos que tenerlo muy en cuenta acá te dejo un cuadro didáctico para que puedas ver en la sanción como punto final es necesario saber que el agua aquí en santiago y por lo general es potable digo por lo general porque hay varios factores a tener en cuenta como el estado de cañería del hotel donde nos alojemos o del edificio en el que nos alojemos o mismo en la comuna de todas formas no tomes este agua directamente de hecho te diría que vayas intercalando agua de la canilla con agua embotellada para que no te descomponga tomar agua potable muy de golpe puede llegar a descomponer querés saber los precios del agua mineral te los dejo acá arriba para que puedas chusmearlo en un video que se hace poco bueno llegamos al final espero que haya sido de mucha utilidad tanto para los extranjeros como para los que vienen de otros lados y para toda la gente de acá y quizá que no sabía y que no creo que no lo sepa son de acá invitado invitada a que me dejes tus comentarios a que me dejes tu like y obviamente a que me dejes tu suscripción muchas gracias por ver el vídeo